Es una sección muy esperada con el que más sabe de cine a nivel del Caribe. Este hombre, no sé cómo amable, logró esa hazaña que yo no pude. Aquí está el hombre cine, Dalvin. ¿Cómo se siente distinguido? Enfócalo. Por favor, el retorno. ¿El retorno? No, no, no quiere el retorno. Se siente incómodo. Exigente. Se siente incómodo, Dike. Yo no sé tampoco cómo yo estoy aquí, porque en realidad, con los compromisos que yo tengo, que Amado me haya traído aquí. Amable. Sí, amable. ¿De dónde salió Amado? Ah, espérate. De mañana. De mañana, lo que pasa es que tengo demasiados amigos. Mira, que me tiene loco, ya tú sabes. Entonces, yo no sé cómo Amable me convenció de traerme. Y después de yo decirle que sí, yo digo, ¿qué fue lo que yo dije, Dios mío? Pero, en fin, señores, después de una larga pandemia, los cines ya se están abriendo. Eso significa que estamos superando este largo proceso, pero tienen que vacunarse para que todos volvamos a la normalidad. Inmediatamente tendremos un tema. Pero, y este público, señores. Saludos a todos. Y este público. Y este público. Y este público. Y este público. Todos mis amigos. Y este público. Yo voy a grabar. Imagínate tú, ¿por qué es el público? Yo vengo yo solo. Voy a hacer una seña. Yo vengo yo solo. Mira, por un momento me sentí importante. Me sentí amado, querido. Luego miro a mi izquierda y me da decepción. Sí, hay tosado. Decepción, sí. Entonces, Black Widow, señores. Una película de Marvel. Esto es, estos acontecimientos sucedieron antes de Endgame. Por eso ella está viva. Recuerden que Endgame ya falleció. Entonces, tratamos de contar esta historia. Pero, ¿por qué es el tema de Black Widow hoy en día? Pues, es el siguiente. El streaming y el cine no van de la mano. No hay forma de que vayan de la mano. ¿Y por qué? Porque existe algo llamado la piratería. Y la comodidad para los haraganes, señores. Así, simple. Resulta de que la Asociación de Cines Nacional Internacional se quejó. Porque la sala de cines en su segunda semana estaba a 80% vacía. A un 80% de su segunda semana. Resulta de que al esa película estrenarse en Disney más, en la Prime, porque yo no entiendo cómo que lo hacen en esa plataforma. Porque si usted está pagando un servicio de Disney, significa que usted no puede pagar un extra por ver el contenido de dicha, vamos a decir, empresa. Entonces, hay que pagar un extra por ver las películas de esa plataforma. Para mí eso es un abuso. En otras plataformas eso no pasa. Usted tiene el acceso a todo el contenido. En vista de eso, señores, la gente acudió mejor a verla en el streaming, en la plataforma. Y no fue al cine por la pandemia, porque quizás le salía más barato, porque podía verla en familia, por lo que usted quiera. Y la piratería, señores, se aprovecha de los streamings. Ahí está Space Jam, que es el siguiente tema que tenemos. Tenemos cuenta, señores, pero este tiempo corto, me iban a tener que, ¿eh? Este tiempo corto. No, lo que usted quiera, Darwin, lo que usted quiera, porque es interesante. Entonces, señores, la piratería se aprovechó de esta película, Black Widom, y las ventas fueron muy bajas, y entendieron de que fue un fracaso. Porque la piratearon, ¿verdad? Claro. Cuando la tienen en streaming. ¿Cómo se llama él? ¿El qué? La película. Black Widom. Aquí, escúchame que te interrumpa, cuando son idiomas, sí tienen que repetirlo varias veces. Porque a veces vienen embotellados, y no queremos... No, 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 pero es una película muy conocida, Villalona. ¿Cómo es? Black. Black Widom. Villalona le gusta hacer la pose, incluso, de La Viuda Negra. ¡Ey, ey, qué pato! Y Villalona es un fan, señores, de esta película. Es verdad, Villalona. Entonces, para cerrar el tema, para lo que están criticando esta película, no pueden ser tan literal. Recuerden que una película que se estrena en streaming, al otro día está pirateada, y todo el mundo opta por el gratis, por descargarla. Y la ve igual de calidad, que como la tiene cualquiera, en el streaming. Dice Ramón Arias, a través de Twitter, que ya en TikTok, incluso, están pirateando la película de Black Widow. Y por Telegram, ya están tanto Black Widow y Space Jam. Sí, señores, eso es increíble. Por eso le dije, el cine y el streaming no van de la mano. Por eso funciona el Blu-ray, que era la versión anterior que se usaba. Por ejemplo, después de tres meses, que una película se estrenaba en el cine, entonces, tenía la gente la facilidad de adquirir un DVD y reproducirla en su casa. Pero simultáneamente no funciona el streaming y el cine. No hay forma de medir si la película gustó, si se vio, si la gente andaba detrás de ella. Pasando a otro tema, señores. Space Jam 2. Hay que decir dos. Una película, pueden ponerse título si quieren. Una película que fue recibida con odio. ¿Con odio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los haters de LeBron. Que son demasiado. Que son demasiado. ¿A qué? Como 10. ¿A qué hora mismo? Al igual que los fanáticos. Antes de que la película se estrenara, ya estaban hablando mal de ella. A ese nivel andaba esa película. Yo entiendo de que la Space Jam 2, mira a los haters, ¿dónde están? Mira, mira, ¿qué es eso? No, no, papi Juan, eso es una oración que ellos van a hacer. ¿Cómo usted no sabe qué es eso? Señores. Usted es un hater. Sí, son un hater. No, 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 una imitación. Una segunda parte. Una imitación de la segunda parte. Una segunda parte. Totalmente diferente a la Space Jam 2, vieja. Creativo, buscar LeBron, sí. A la segunda parte. Lo de ese hombre un pote romano. Ay, por papi Juan con lo que dijo. Dios mío. La competencia. Yo compro un revólver, mijo. ¿Cómo es la vaina? No avísenme bien para ayudar al día. Yo lo digo, claro. Yo siempre lo digo. Yo soy un hater de LeBron. ¿Pero por qué tú eres hater de LeBron? ¿Por qué? Porque ha destrozado en números, estadísticas, la gente que tú sigues. Eso podemos debatirlo para otro día. No, no, de nuevo. ¿Qué usted? Un hater de LeBron. Confirmado eso. Ahora, ¿qué pasa? LeBron está en mi equipo, los Ángeles Lakers. Y yo reconozco, desde antes de que llegara los Lakers, que LeBron es el mejor jugador de la NBA ahora. Independientemente de Giannis, que tiene su medio. Y uno de los mejores de la historia. No se conoce de Hayley y de estar reconociéndolo. No, no, eso es lo que los Hayley debieron hacer. ¿Por qué nunca quita lo valiente? Reconocer que la película, que esa película fue buena. Tuve una buena historia. Tuve buenos mensajes. Tiene mejor guión. Mira, mira, ese muchacho. Tú eres la verdad. Lo que están acabando la película. Son unos ignorantes. Son unos ignorantes. Señores, lamentable que le hayan dado ese recibimiento. Una película tan buena como esa. Ahora, hay que clasificar esa película. La película está buena en efectos especiales. Un guión totalmente diferente a Space Jam. Métete a TikTok donde dijo el tipo. Señores, es una ratería lo que están haciendo la gente, compartiendo esa película. Señores, el cine se está irrespetando. Pero si está cerrado el cine aquí, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? Escúchame a mí. ¿En cuál cine tú quieres que yo lo vaya a ver? Qué pregunta. Señores, qué pregunta. Un aplauso, qué pregunta. Para desgracia tuya, yo tengo la respuesta. HBO más. Ahí está. Suscríbete. Uno paga. 200 pesos. Présteme la suya, la cuenta. Usted ve la más. Son 200. Eso no le va a importar. Entonces, señores. Hay película dura en HBO más. Más. Hay muchas películas dura. Ellos están comenzando. En inglés no me digan mucho. No, no. Eso se traduce. Ahí tú le cambias el idioma. La televisión que yo tengo, tú le hablas. Pues ponme eso en un idioma. Y yo. Usted ha recibido un idioma exquisito. Eso es terrible. Señores, entonces. Es lamentable eso. Que se le dé esa mala. Esa mala cogida a esta película. También anda un meme por ahí. O anda un afiche. Que la película de Jordan en el 96. Vendió como 28 millones de dólares. Y la de LeBron vendió 31 millones de dólares. Es que la gente está equivocada en esa comparación. Pero aquí tenemos pandemia. Aquí tenemos lo del streaming que hablábamos anteriormente. Señores. Esta película fue pirateada. Antes se pirateaba esta película. La única forma de ver Space Jam 1 de Jordan. Era en el cine. Aquí tú la ves en TikTok como dijo Villalona. Aquí tú la ves en HBO. Aquí tú la ves en Facebook. En los grupos de Facebook. Significa. Que es un público colado que la está viendo. Y algunos fans están acudiendo al cine. Y los cines están cerrados también. ¿Qué es lo que van a ir a ver? ¿Eh? ¿Cuál es 28? Pero que te estoy diciendo, mi hermano. Que la única forma de ver la película es yendo al cine en el 96. Antes no se podía ir con celulares. Ese muchacho hace una casa de preguntas. ¿Puede estar ahí preso? No, no. Está despertando ahora porque llegó durmiendo. Estamos en pandemia. Antes. Antes. Atención a esto. Antes los Looney Tunes eran los reyes de la TV. Sí. Sí, sí, sí. Ah, esa otra ayuda también. Señores. Claro. El Boboony de antes pesaba. Ahora no. Ya está batido. Ya Boboony no gusta. Ya desapareció. Boboony antes era ya tú sabes. Entonces, la pregunta sería es. ¿A quién fue la gente a ver en el 96? ¿A los Looney Tunes o a Michael Jordan? ¿A quién? Yo nada quiero dejar esa reflexión a la gente. Si yo digo otra palabra, yo creo que la voy a dañar. Claro, ¿verdad? ¿A quién? Porque en ese tiempo esos muñequitos estaban en... No, y Michael Jordan también estaba en su tiempo. ¿Eh? ¿En su auge? Sí, pero ahora el que está en su tiempo, el Lebrón. No, no los muñequitos. Él tiene porque antes toda la gente grande veía a Boboony. Otra. Y ese coro. ¡Jorda! 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 Otra cosa. No había antes una película, vamos a decir, de Karina Duyabar, que esperara como Heire, la película de Michael Jordan. ¿Tú estás entendiendo esto? La película no tenía un precedente, la de Yolan. Y todo el mundo, hater, no hater, amante a la unitud, amante al cine, iba a ver la película sin discriminación. Esta la discriminan simplemente porque Lebrón, para muchos, es el mejor jugador de la historia, de la NBA. A la gran mayoría de fanáticos. A la gran mayoría. Señores, no, un aplauso. Un aplauso. Sin un papel, sin nada, ¿eh? Sin nada, hablando de cine. Sin nada, hablando de cine. Es que es talento, desperdiciado, Dios mío, hay aquí. Dios mío. Lo ha hecho cualquier americanito de esos pelos finos que vengan a hablar aquí de... Mira el gorro, hasta se durmió el gorro. ¿Eh? Eso no es que dije. Darwin, un millón de gracias ahí. Nos vemos en la próxima. Lo tenemos todos los jueves por aquí. Tú sabes, hay que dejarle... Y deja que yo tragué yo, porque tú veas como... Mira, nosotros estamos aquí, la próxima semana, vamos a armar un día de brindis. Cada quien le toca un día de brindis, porque aquí hay uno que está pasando de fresco. Iba a hacer los papelitos. Iba a hacer los papelitos. A este le toca el lunes, a mar. Sí, porque hay uno que está de fresco, trayendo cosas aquí que no... Sí, pero tienes que enseñarme comprobantes, porque ahorita te dan unos números raros y que, oye, se van... No, no, son cinco días. No, pero yo no veo aquí... ¿Tú eres el que más aportes es que lo vamos a hacer? Yo no veo ni vasito aquí, ni vasito veo yo aquí. No, aquí es de piña, yo no como mi coche aquí. Que estos son de piña. Señores, muchas gracias a tu hermano Darwin. Más gordo que cualquier. Un aplauso. Más gordo que cualquiera. Ya para despedirme, amable. Atención, amable. ¿Recomiendes una peliculita para nosotros? ¿Una peliculita? Sí, de hoy que la podamos... Yo te puedo recordar... Sí, pero tienes que irse a Higüey o a la capital. Higüey o a la capital. No, no, es para la TV, Netflix. Para la TV, Netflix. Netflix, algo que uno se quedó la boca abierta, mandes uno fritico, una cosita. No, depende de qué género. Vamos a dar más detalles. No, si yo te menciono el género que a mí me gusta, Kiko, puede traerme el problema. Hay un código para eso, para llegarle a Netflix. Tengo que investigar eso con Kiko, que hay que saber de eso. ¿Con quién? Con Kiko, que hay que saber de eso. Kiko, ah. Sí, hay un código y te ves a esa película. Ok. Señores, para Netflix, hoy ustedes podrían buscar una película que fue nominada al Oscar, incluso, con una interpretación muy buena de Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio. Ah, míralo ahí, Pablo. Historia de un matrimonio. Ya, ahí está para Netflix. Dile a Camila que compró la palomita. ¿Qué compró la palomita para mí? Está bien. Señores, ya, ya, David, tienes que irte porque no me deja. Ah, no, no, espérate, espérate. Lo que iba a decir, amable, atención a esto. Que estos son unos malvados estos tigres. ¿Tú sabías que esta es la única selección que no tiene bumper? Ah, es verdad, es verdad, amable. ¿Eh? Él no es el que tiene que hacer, Leo. Con razón, él la recomendó. ¿Eh? ¿Eh? Tiene que hacerlo. No, tiene que venir. ¡Wow! ¡Eh, Darwin! ¡Tatatata! Está con un juego pirotécnico te vamos a poner aquí. Ya, vete, señores, gracias. A nuestro hermano Darwin. ¿Eh? Darwin de cine. No todo el mundo Darwin de cine. Darwin de cine. ¿Cuándo él va a pagar el aluno? ¡Ah, Darwin! ¿Qué te ha ido del cine? Bueno, muchas gracias, hermano. ¿Tiene seguridad? Ay, ay, ay. Tienes que hacerme un buen pesito por ahí. Te voy a llamar. No hay un peso para que te vayas haciendo... Ya sabes.